Estar en Monterrey y su área metropolitana es estar en un valle rodeado de montañas, con el Cerro de la Silla como emblema de esta ciudad capital, el Cerro de las Mitras, la cordillera del Parque Nacional de Cumbres y la majestuosidad de los picos en el Parque Ecológico Lago Azteca en Santa Catarina. Nuevo León es un estado industrial y de comercio, pero para muchos excursionistas y amantes de los deportes extremos, esta entidad ofrece recorridos por sus montes áridos y su exuberante vegetación de pinos, imponentes, así como sus paredes de roca para escalar, cañones con rápidos ríos o tranquilos senderos para las personas adultas y los niños. Con información e imágenes de Óscar Pérez, corresponsal en Monterrey, Notimex.